En su nueva novela, el escritor Andrés Rodríguez nos sumerge en el convulso periodo de la guerra civil y la dictadura franquista, y lo hace a partir de una perspectiva inédita, a través de los ojos de la minoría protestante ignorada y relegada por la historia. Una comunidad implacablemente perseguida y atacada por el régimen que escribió un terrible episodio olvidado de la memoria histórica hasta el día de hoy. ¡Gracias!